Bueno, bienvenidos a la última sesión del semestre del coloquio del PCCM. Hoy tenemos a Raquel Perales, que está en el Instituto de Matemáticas Oaxaca. Y tú haces geometría rimaniana, hasta donde sea. Sí, a ver, a ver si es verdad. Bueno, entonces nos vas a platicar acerca de variedades rimanianas y su convergencia. Estamos contentos de que estés aquí, ojalá después vengas en persona. Muy bien, sí. Muchísimas gracias a los organizadores por la invitación. Y pues vamos a hablar de variedades rimanianas y su convergencia. Entonces el plan es el siguiente, que les voy a recordar la definición de espacios métricos. Y después de eso vamos a hablar de variedades rimanianas y cómo convergen. Entonces tenemos nuestras primeras métricas, que es como las métricas que uno aprende en el kinder, en la primaria, uno se acostumbra a ellas. Y después nuestras métricas en la adultez, que es, no sé, la preparatoria, la licenciatura. Y este, y al final les voy a contar acerca de algunos de mis resultados, acerca de, pues, de convergencia. Entonces empecemos y vamos a hablar de qué es un espacio métrico. Entonces un espacio métrico, pues es realmente un conjunto Z y este conjunto puede ser este finito o numerable. Les voy a dar más ejemplos después, entonces simplemente es un conjunto y voy a tener una función en el producto. Entonces tengo Z cruz Z y esta función va a ser este cero o algún número positivo. ¿Ok? Y satisface, pues, las siguientes tres condiciones, que es cero si solamente sí estoy evaluando en el mismo par de puntos, es simétrica y satisface la desigualdad del triángulo. Y entonces este conjunto con esta función se llama espacio métrico. Y este, una sucesión en Z, entonces tengo muchos elementos en Z, están indexados por los naturales, va a converger a un punto de Z si se satisface que su distancia entre ZJ y al que le llamo punto límite es igual a cero. Ok, entonces hasta aquí todos vamos muy bien. Y los ejemplos más sencillos que aprendemos en cálculo 1, pues son sucesiones de números reales con la distancia euclidiana, que es simplemente tomar el valor absoluto entre la diferencia de mis números X y mi número Y. Entonces, la sucesión 1 entre J converge al cero, pues porque se satisface que este límite va a cero. Y esto más complicado, pues también, bueno, esto en los paréntesis redondos converge al número 1. Y si queremos empezar a hablar de cosas más complicadas, pues otra cosa que también aprendimos fue que al conjunto de funciones continuas sobre el intervalo cero, uno, le podemos dar una métrica y se llama la distancia suprema o la métrica suprema. Y es simplemente tomar, pues este supremo de evaluar nuestras funciones y tomamos su diferencia, su valor absoluto y pues encontramos este supremo. Y aquí tengo un dibujito. No puse ninguna sucesión de funciones así específica, pero este es mi dibujito que trata de ilustrar esto de que tengo convergencia de funciones. Muy bien, y entonces ya todos estamos en el mismo plano. Empecemos a hablar de métricas un poquitito más complicadas. Entonces, para esto, lo que voy a hacer aquí, o sea, nuestras primeras métricas, lo que trato de recalcar, es que yo voy a fijar un espacio. Entonces, fijo mi espacio Rn. Esta n grandota es porque quiero fijar al espacio euclidiano de dimensión n. Y en este espacio de dimensión n, euclidiano, voy a tener objetos en los que voy a definir distancias. Entonces, veamos nuestros primeros objetos, que son subvariedades compactas de Rn. Y estas subvariedades compactas de Rn, pues están contenidas en los subconjuntos compactos de Rn. Es muy fácil de ver esto. Y mi otra línea de contenciones es lo siguiente. Subvariedades compactas y orientables en Rn, y van a estar contenidas en este conjunto, que tal vez ya es desconocido para muchos de ustedes. Entonces, estos son unos objetos muy generales que generalizan a las subvariedades compactas y orientables. No estoy muy segura de que vaya a decir muchas cosas de las corrientes, pero si alguien me quiere preguntar, porque quiere saber un poquito más de detalles, por favor, pregúntenme. Ahorita solamente fíjense en que tengo ciertas contenciones. Y entonces, a los conjuntos de la derecha, o sea, a estos más grandes, les podemos dar métricas. Entonces, a este de los subconjuntos compactos le doy la distancia Hausdorff y a esta de las n corrientes le doy la distancia plana. ¿Ok? Y entonces déjenme presentarles algunas figuras de sucesiones donde tengo convergencia plana. Y bueno, primero lo que les quiero decir es que en estos dibujos representamos los primeros dos elementos de la sucesión por separado para verlos mejor. Entonces, aquí tengo mi elemento número uno de la sucesión y este es mi elemento número dos de la sucesión. Pero ambos están, podemos ver este ejemplo en R2, entonces ambos objetos están en R2. Y si yo quisiera dibujarlos como realmente ellos viven en R2, es el uno está sobre el otro. Entonces, a ver, déjenles cuento qué está sobre qué. Estas líneas es la misma línea. Entonces, lo único que está pasando es que estas dos líneas verticales se van haciendo cada vez más delgaditas. Entonces, en esta veo que son más delgaditas. Y aquí también esta parte se está haciendo más delgadita. Y entonces, cuando tomo distancia plana de una sucesión, que lo que hace es que esto cada vez se acerca más al círculo exterior y que esto se hace cada vez más delgadita, mi límite se va a comportar de esta forma. Y lo que está pasando es lo siguiente, que aquí yo tengo una orientación, no se la dibujé al dibujo, pero tengo una orientación. Entonces, yo voy así, o sea, como voy de izquierda a derecha. Entonces, cuando voy de izquierda a derecha, lo que está pasando es que en este lado voy hacia arriba y en este lado voy hacia abajo. Y entonces, con mi distancia plana se me va a cancelar. Entonces, esto se cancela, pero si me voy aquí sobre el círculo, vean que la parte interior del círculo y la parte exterior del círculo tienen la misma orientación si viajo de izquierda a derecha. Entonces, aquí voy a obtener algo que le llamo peso y entonces tiene peso 2. Esta partecita cuenta por 2. ¿Preguntas hasta aquí? Bueno, y en mi siguiente ejemplo, pues tengo dos planos unidos por un túnel. Mis túneles cada vez se hacen más pequeños y más delgaditos. Y al final, llego a... Bueno, este no es el final. De hecho, estos son los tres elementos de mi sucesión. Y entonces, si queremos calcular el límite de una sucesión que se comporta de esta forma, tenemos que ver cómo se comportan las orientaciones de estos objetos. Y no les voy a decir cuál es el límite para que se queden pensando cuál es. Bueno, entonces, hasta allí hablamos de métricas. Y lo que viene es lo siguiente. Uno de los propósitos de mi plática es convencerlos por qué queremos utilizar métricas en variedades. Y por qué no nos es necesario definir una distancia simplemente, no sé, en los conjuntos de la izquierda. Realmente necesitamos definirlas en espacios más grandes y es por eso que nuestras distancias están definidas en estos conjuntos de la derecha. ¿Ok? Entonces, el siguiente... Bueno, la siguiente slide habla del problema clásico de Plató, en el que la manera de formularlo está en un lenguaje de variedades o de subvariedades. No hay nada extraño, no hay conjuntos cerrados o corrientes, pero vamos a terminar en el espacio de corrientes naturalmente. Bueno, antes de empezar a hablar, el año pasado di una plática acerca del problema de Plató en el instituto y está grabado, entonces esta pequeña parte viene de esa plática y si quieren verla completa y entender completa el problema, pueden buscar el video. Ok, entonces, déjenles cuento del problema clásico de Plató. En 1760, Joseph Louis Lagrange, o Lagrange, formuló un problema que no creo que lo haya formulado de esta forma porque todavía no sabían de superficies ni de variedades, pero este es el lenguaje moderno para formular ese problema. Entonces, dice lo siguiente. Dada una colección finita de curvas cerradas, gamma, que están contenidas en el euclidiano de dimensión N, encuentre una superficie compacta T, cuya frontera sea esta colección finita de curvas cerradas. Entonces, quiero esto y además estoy pidiendo que esta T minimice el volumen sobre todas las superficies compactas que satisfagan las mismas condiciones. Y este es mi primer dibujito, donde gamma consiste de dos círculos, el círculo superior y el círculo inferior, y mis candidatos a hacer esta T, pues están aquí representados, como este catenoide y este cilindro. Ok. Y mi siguiente ejemplo, que ya lo vieron, pues aquí tengo gamma, consiste de simplemente un círculo, este circulito de aquí abajo, y tenemos dos posibles candidatos a resolver el problema de plato. Entonces, tengo este con un solo chipote y este con tres, no sé, tres pelitos. Muy bien. Y entonces, pues vean, aquí estoy hablando de curvas. Entonces, es algo de dimensión 1 y eso va a contrastar con lo que voy a decir más adelante. El problema de plato sí tiene una solución y esto fue probado por Jesse Douglas y Thibaut Radó. Y vean, esto fue probado en 1931 y 1930. Y déjenme les cuento algunos chismes de estas dos personas. Bueno, Jesse Douglas ganó la medalla Fields por el trabajo que hizo resolviendo el problema de plato. La verdad es que él cubrió muchos más casos de los que Thibaut Radó cubrió. y este, y bueno, algo interesante que busqué en Wikipedia es que su asesor popularizó la palabra Google que realmente, bueno, el buscador Google tiene que ver con esta palabra, ¿va? y este, y bueno, Thibaut Radó, su asesor fue Ries que es súper famoso por el teorema de representación de Ries. Bueno, y, pero les digo, aquí estoy pensando en el problema clásico donde yo empiezo con una curva cerrada. Y como nosotros somos matemáticos, pues decimos, oye, ¿y qué tal que si pones otra cosa de dimensión mayor? ¿Puedes, puedes resolver ese problema? Ah, perdón, perdón, me estoy adelantando un poquito. Lo que les quería contar, este, antes de pasar a lo siguiente es como una idea de la demostración. Y realmente no quiero que se fijen mucho en las cuentas porque eso no es lo que me interesa, me interesa más su generalización. Entonces, veamos rápidamente la demostración. Si yo tengo una curva cerrada simple y quiero buscar superficies, entonces lo que uno hace es este, definir un conjunto. Entonces, este conjunto en naranja es mi conjunto de mis superficies. Pero aquí hay las superficies que tengan como frontera la curva cerrada gama. Pero estas superficies ya no las voy a ver como subvariedades, sino que las voy a ver como funciones. Entonces, tengo mi función U, que realmente está parametrizando el conjunto de mis superficies. Y como ahora tengo funciones, pues tengo funcionales muy bonitos con los que puedo trabajar. Entonces, tengo esto que le llame el volumen de U y tengo la energía de U, que es simplemente integrar el Jacobiano de U o integrar el gradiente de U. Bueno, la norma del gradiente de U al cuadrado. Y entonces, el problema que yo tenía de minimizar el volumen de mi superficie, lo puedo ver en términos de estos dos funcionales. Y en dimensión 2, tengo unas relaciones súper bonitas que me dicen, puedes minimizar el volumen si minimizas la energía. Y cuando uno minimiza esta energía, resulta que las funciones que minimizan la energía son funciones armónicas. Entonces, pasamos de intentar encontrar una superficie que minimice el volumen a encontrar una función armónica. ¿Ok? Entonces, en este conjunto, tengo funciones y lo que voy a hacer es aplicar un teorema de compacidad de funciones oleomorfas. Para encontrar mi solución al problema de Platón. Y entonces, aquí va de nuevo el comentario de que la dimensión es súper importante. Este teorema de compacidad solo se vale cuando estoy hablando de funciones definidas en los complejos. Entonces, este, si uno quisiera generalizar el problema de Platón, este tipo de argumentos no va a servir. muy bien. Y entonces, este, pues lo generalizamos y todavía seguimos en RN, pero aquí las que eran unas curvas cerradas van a ser, este, variedades de dimensión n, n pequeña, que obviamente tiene que ser menor que esta n grande, y la que gustemos, la n pequeña que gustemos. Y la forma de resolver este problema, pues es utilizando el concepto de distancia plana. Y, bueno, recordemos que esta distancia está definida en un conjunto que se llama conjunto de las corrientes. Entonces, el teorema que fue probado en 1960 por Federer y Fleming, ellos sí trabajaron en conjunto, Douglas y Radot no trabajaron en conjunto. Entonces, Federer y Fleming demostraron que existe una solución al problema de Platón, ya no al problema clásico, entonces no importa la dimensión de las subvariedades. Y aquí están las fotografías de Federer y de Fleming. Muy bien. Y entonces, este, pues veamos un poquito cómo va la idea de la demostración al problema de Platón. Y, bueno, todo tiene que ver, así como en el caso anterior, con tener un teorema de compacidad. Pero antes de adelantarme a los hechos, vamos paso a pasito. Ok. Entonces, la noción de frontera y K-volumen tiene sentido en este espacio. Entonces, déjenme regreso acá. Entonces, este espacio son las corrientes en el espacio euclidiano, las que contienen a mis subvariedades compactas y orientables. Entonces, a ver, nosotros, pues, las subvariedades, obviamente, les podemos, este, definir un volumen y podemos, este, calcular la frontera de una subvariedad. Entonces, si queremos resolver el problema de Platón, pero nuestra distancia va a estar definida en algo más grande, pues, este, tiene sentido decir, a ver, puedo definir en este conjunto más grande qué es una frontera y qué es un volumen y, pues, resulta que sí. Ese es como uno de los primeros pasos que dieron Federer y Fleming. Y el paso número dos es que hay que restringirnos a mejores corrientes. Entonces, ya no voy a trabajar en este conjunto. Este conjunto es bastante grande, se comporta mal, entonces, me voy a fijar en un subconjunto que se comporte más bonito. Y este subconjunto que se comporta más bonito va a seguir teniendo a las subvariedades compactas orientables. Entonces, me gusta para seguir resolviendo el problema de Platón. Muy bien. Y entonces, ahora sí, veamos qué nos pide el problema de Platón. Entonces, en el problema de Platón necesitamos subvariedades, pero ahora ya estoy en este espacio más grande y quiero que estas T sean compactas y que su frontera pues me dé mi gama original. Entonces, esta gama, cuando yo empiezo el problema, sí es una subvariedad como las que conozco. Estos objetos son los que ya son las generalizaciones, pero pues aún así definimos un conjuntito de este estilo. Y entonces, en el tercer paso, uno tiene que probar que este subconjunto es no vacío. Entonces, como es no vacío, pues uno calcula el ínfimo de los volúmenes de corrientes en este espacio tilde P. Y lo que vamos a hacer pues es tomar una sucesión de corrientes cuyo volumen converja al ínfimo. Ok, y entonces una vez que hacemos eso, pues nosotros estamos buscando una solución al problema de Plató, pues nos gustaría que esta sucesión TJ converja o una de sus subsucesiones converja a algo. Entonces, este cuarto paso nos está diciendo, ¿si es el cuarto? Uno, dos, tres, cuatro. Este quinto paso nos está diciendo que hay un teorema de compacidad. En este conjunto que yo les dije que era mejor portado que simplemente el de las corrientes. Entonces, en este conjunto mejor portado sí obtengo una subsucesión que converge y entonces ahora nada más hay que checar que T es realmente mi solución al problema de Plató. Entonces, en este paso vemos que la frontera de T es igual al sigma con el que empecé y que su volumen es igual al ínfimo de todos los volúmenes en mi conjunto P tilde. Una pregunta, Raquel. ¿Es la distancia Hausdorf o la distancia plana la que estás tomando? Ah, la distancia plana, sí. Muchísimas gracias por cachar el typo. Sí, ¿más preguntas? Bueno, si no hay más preguntas, esta es la forma como aparece en conjuntos que ya no contienen simplemente variedades y en los que tenemos definida una función distancia. Pero vean que cuando empezamos nuestro problema, que es el problema de Plató, todo él estaba definido utilizando objetos suaves. Ok, entonces estas eran la distancia Hausdorf y la distancia plana, pues les dije, son como nuestras distancias de la niñez y ahora empecemos con distancias de nuestra adultez. Entonces, déjenme contarles de las dos distancias que voy a decir generalizan, pero pongámoslo así como entre comillas, que generalizan la noción de distancia de Grom-Hausdorf y la distancia, perdón, que generalizan la distancia Hausdorf y la distancia plana. Entonces, pues sí, como yo estudio geometría rimaniana, como que quiero estudiar a este espacio de variedades rimanianas compactas, pero las distancias con las que voy a trabajar están definidas en conjuntos más grandes. Entonces, este tilde X son los espacios métricos compactos y otra forma de estudiar las variedades es fijarnos en aquellas que tienen orientación y entonces hay una distancia que se llama intrínseca plana que está definida en un conjunto mucho más grande que este. Entonces, este Y significa espacios de corrientes integrales. Muy bien. Entonces, aquí no estoy diciendo mucho, les digo rápidamente cuál es la definición en dos slides. Entonces, pero primero quería presentarles los dibujos. Entonces, en estos dibujos pues tengo variedades, mi sucesión de variedades y están convergiendo con distancia a Gromhoff-Hausdorf. Este a un círculo, pero vean, aquí tenía toros de dimensión dos. Entonces, la dimensión de mis variedades puede colapsar con la distancia intrínseca plana. Todas estas cosas que parecen como espinas, como se van haciendo mucho más delgaditas, en el límite ya no las voy a ver. y en este dibujo pues estoy comparando que la distancia Gromhoff-Hausdorf y la distancia intrínseca plana pues no es la misma. Entonces, de este lado obtengo un disco con un segmento y de este lado no aparece el segmento. Bien. Entonces, esos son mis ejemplos. Pasemos un poquito a las definiciones. Una pregunta del primer ejemplo del toro. ¿Cuál sería el límite en plano? ¿Sería...? En plano es algo que se dice el espacio cero. ¿Ok? ¿Como un punto? No, es el espacio lo podrías pensar como un punto. Lo que pasa es que estás pensando en que el espacio vamos a cambiar el espacio estos tiene que ser un espacio métrico junto con un funcional y entonces este tu funcional es este tendría que ser el funcional cero. ¿Ok? Entonces, tienes tu funcional cero pero además este espacio métrico es realmente el conjunto de puntos donde tu funcional no es cero. Entonces, realmente esto es como el conjunto vacío. Entonces, conjunto vacío con funcional igual a cero. Ok, gracias. Gracias. Muy bien. Entonces, veamos las definiciones y quería poner o puse las definiciones en una misma slide porque se parecen un montón. Entonces, en las dos definiciones tanto en Gromov-Hausdorf como en Intrínseca Plana que denotamos con una F carigoleada las definiciones son toma un ínfimo entonces ínfimo ínfimo y adentro lo que hacemos es utilizar la distancia Hausdorf y en este caso utilizar la distancia Plana. Y entonces, a ver, lo que estamos haciendo es lo siguiente tengo mi espacio x1 y x2 y lo metemos en un espacio más grande z. ¿Cómo lo metemos? Pues lo metemos con encajes que preserven la distancia. Entonces, aquí ya metí a mi espacio x1 en z, a mi espacio x2 en z y es en z donde tomo la distancia de Hausdorf. En el caso de la distancia intrínseca Plana, pues también me gustaría meter a este espacio en un espacio más grande. Muy bien. y hago lo mismito. Tomo un encaje que preserve la distancia y ahora encajo. Nada más que aquí estoy metiendo estos funcionales lineales y los estoy metiendo porque Diego me acaba de preguntar ¿qué pasa cuando veo esta sucesión hacia dónde converge con la distancia intrínseca plana? Y si se acuerdan de mi respuesta, lo que les dije es que este x1 de x1 son los puntos donde mi funcional es no cero. Entonces, realmente mi funcional está cargando toda la información de mi espacio métrico. Entonces, por eso solamente tomo el push forward de esto que se llama corriente y pues sí, el push forward de la otra corriente y así tomo esta distancia. Muy bien. Entonces, en esta siguiente slide les quiero platicar un poquito de qué es un encaje que preserva distancias o un encaje isométrico. Entonces, un encaje isométrico pues es un encaje, es una función que va de un espacio métrico a otro espacio métrico que preserva las distancias. Así. Y esta es precisamente la definición que utilizamos para meter nuestro espacio X1 en Z y nuestro espacio X2 en Z. Y yo quería dedicarle una slide a esta definición porque la mayoría de las preguntas que me hacen tienen que ver con esto. O sea, cuando uno estudia geometría rimaniana, un encaje isométrico es una función diferenciable, inyectiva y que la derivada tenga determinante no cero, me parece. Me pueden corregir los que saben más. Y no necesita preservar distancia. Y el ejemplo es el siguiente. Entonces, si tenemos a la esfera unitaria en R3, con mi definición de encaje isométrico, esta inclusión donde a la esfera le estoy dando la métrica redonda, no es un encaje isométrico. Y no es un encaje isométrico porque la distancia entre el polo norte y el polo sur usando esta distancia es 2pi, mientras que si utilizo esta distancia, la distancia entre el polo norte y el sur es igual a 2. Entonces, yo no podría calcular la distancia de Gromov-Hausdorff de una esfera metiéndolo en el espacio euclidiano de dimensión 3. Y entonces, cuando les decía que Gromov-Hausdorff generaliza Hausdorff era porque y que le estaba haciendo así entre comillas, es porque necesitamos encajes isométricos. necesitamos que tener estas funciones que preserven la distancia. Ahora bien, si a S2 le pongo la distancia del euclidiano, pues entonces sí es un encaje isométrico. Y en este caso, entonces yo sí podría decir que la distancia Gromov-Hausdorff va a generalizar la distancia Hausdorff para el caso de la esfera. con esta métrica. Muy bien. Y tengo más superobservaciones y las superobservaciones tienen que ver con que mi distancia, aunque yo la he estado llamando distancia de Gromov-Hausdorff, no es una distancia. O vamos a leer esto. Entonces, aquí mi primera línea dice que la distancia entre dos espacios métricos es cero si solo si existe una isometría entre ellos dos. Y lo mismo pasa para mis espacios integrales de corrientes. Va a ser cero su distancia entre ellos si existe una isometría, pero además también quiero que preserve las corrientes. y entonces de aquí deducimos que las funciones de GH y de F no son métricas y si realmente queremos métricas honestas, tenemos que identificar a todos los espacios isométricos en una clase de equivalencia. Entonces, la moraleja es que las métricas de nuestra adultez están definidas en un espacio cociente, pero nosotros somos bastante flojos y no mencionamos esas clases de equivalencia. Inmediatamente pensamos bueno, sí, las obviamos, no las escribimos. Ok, preguntas antes de que pase a la última parte de mi plática. Creo que todo va bien. Perfecto. Bueno, entonces ahora sí, la última parte de mi plática, pues, es esto de resultados recientes. Entonces, en lo que he invertido mi tiempo estos últimos días, hemos estado hablando de distintos tipos de distancia y ya habíamos visto este dibujito. Entonces, la pregunta obvia es, ok, ¿qué puedes decir de la distancia Bromhoff-Hausdorf y de la distancia intrínseca plana si tomas la misma sucesión? ¿Será que convergen al mismo objeto? Y entonces, pues, este teorema nos da una respuesta. Entonces, la respuesta es lo siguiente, si tomamos la misma sucesión, bueno, una sucesión de espacios integrales de corrientes de dimensión M, tal que esta sucesión converge con la distancia intrínseca plana y además converge con la distancia de Bromhoff-Hausdorf. Entonces, lo que tenemos es que el espacio límite con la distancia intrínseca plana es mucho más pequeño que el espacio límite con la distancia de Bromhoff-Hausdorf. Entonces, tenemos, pues, dos casos. Uno, donde yo puedo ver a este conjunto como contenido aquí, es decir, pero entonces ya vamos al final de mi plática y, pues, entonces tenemos este tipo, dos tipos de convergencia y queremos saber qué pasa con los límites, su relación y, pues, el límite intrínseco plano es más pequeño que el límite de Bromhoff-Hausdorf. Eso solamente si los dos límites existen, ¿va? Porque hay sucesiones donde existe el límite de Bromhoff-Hausdorf, pero no existe este y también hay otros donde existe el intrínseco plano, pero no existe el límite de Bromhoff-Hausdorf. Entonces, cuando los dos existen, pues, es más chiquito el intrínseco plano. pero, entonces, nos preguntamos si pueden ser iguales y si van a ser iguales y antes de que les diga para qué caso o de hecho esto como para empezar, este, les quiero contar este teorema. Entonces, en este teorema tengo variedades rimanianas de una dimensión fija, la voy a fijar, M, y van a tener, van a ser compactas y sin frontera. Y a estas variedades les voy a acotar su curvatura de Richie por abajo por un número real fijo, K, voy a acotar su volumen por una constante B y voy a acotar su diámetro de esta manera. Esta es también una constante B que sirve para todas las variedades en este espacio. Y entonces, lo que probaron Gromhoff y Chigger Kolding es que este espacio es precompacto con respecto a la distancia Gromhoff-Hausdor. Entonces, lo que significa que dada una sucesión vamos a tener una subsucesión que converge y va a converger pero ya no va a ser una variedad. Más o menos como el ejemplo que tenemos aquí arriba, que esta sucesión converge, la pueden pensar como una sucesión de variedades pero converge a algo que ya no es una variedad. Entonces, pues aquí, bueno, sigamos. Y la segunda cosa es que los límites son bonitos pero en este momento no me importa decirles más acerca de los límites solo que los límites no son tan irregulares como podrían ser. Entonces, esta clase sí tiene convergencia de Gromu-Hausdorff pues vamos a ver si tiene convergencia intrínseca plana también y pues resulta que sí tiene convergencia intrínseca plana y más aún los límites van a ser los mismos. Entonces, este teorema que fue probado por mucha gente en casos diferentes nos dice que los límites intrínseco planos van a ser iguales a los límites de Gromu-Hausdorff. Y nada más así rápido para decirles unas palabras pues primero fue probado para las variedades con curvatura de Richie no negativa eso fue por Sormani y Wenger y luego para las variedades con curvatura de Richie mayor o igual que K. Eso fue por Magbib y por Teguiz luego para espacios de Alexandrov y luego para espacios que satisfacen la propiedad del tetraedro y la propiedad generalizada del tetraedro y finalmente para variedades con frontera. Bueno, aquí dije finalmente pero realmente esto no está en orden de aparición en el arqueo. Ok. Y este bueno espero que con estos ejemplos los haya convencido porque es importante tener distancia Gromohausdorf distancia intrínseca plana y si no todavía tengo otras dos diapositivas donde vemos qué podemos hacer con este tipo de distancias. Entonces un resultado así súper importante y súper bonito de geometría Rimañana es lo siguiente que si tengo una variedad compacta sin frontera y orientable y curvatura de Richie no negativa entonces su primer número de Betty va a estar acotado y va a estar acotado por la dimensión de la variedad entonces aquí tengo este M pues aquí está ese M y voy a tener igualdad si tenemos un toro plano ok entonces este pues esto es muy bonito pero qué tal que si a mí me interesan las variedades compactas sin fronteras orientables y que su curvatura de Richie es negativa pero que es casi casi cero bueno pues en ese caso uno utiliza la distancia de Cromo-Hauser y uno puede probar que las variedades compactas sin frontera con número de Betty igual a M y con curvatura de Richie como les dije negativa pero casi casi cero y aquí estoy fijando un diámetro esto nada más para esto es para que mis mis toros o mis variedades no no se hagan demasiado grandes entonces si tengo una sucesión de este tipo de de variedades al final voy a ver que convergen en Gromu-Hauser a un toro plano y entonces este este teorema de convergencia lo podemos reescribir de una forma con épsilons y deltas que es como lo que nos gusta más en cálculo 1 y creo que es una manera más natural de ver qué es lo que está pasando en el conjunto de variedades rimanianas entonces el primer corolario dice que para todo épsilon existe una delta tal que mis variedades compactas sin frontera con primer número de Betty igual a m y con esta condición mayor o igual que menos delta entonces van a estar cercanas con la distancia de Gromu-Hauser a un toro y tan cercanas como yo quiera con este épsilon que yo estoy escogiendo y entonces pues lo padre es que condiciones que se satisfacen para el toro si son continuas con la distancia de Gromu-Hauser pues se van a satisfacer para mi variedad m y más aún este Chigar y Colin probaron este super corolario que me dice que no simplemente estamos cercanos a un toro plano sino que realmente somos un toro plano ok bueno pues entonces este aquí la distancia de Gromu-Hauser vino y salvó el día nos dijo algo super bonito y que pasa este cuando vemos otros teoremas entonces otro teorema así super importante y super bonito de la geometría rimaniana es este de Shane y Yao y Gromu-Hauser y Gromu-Hauser que dice que cualquier toro con curvatura escalar mayor o igual que cero tiene que ser un toro plano y entonces uno quisiera utilizar algún tipo de distancia y se puede ver que no puede ser generalizado utilizando la distancia de Gromu-Hauser porque fácilmente se encuentran contraejemplos entonces uno tiene que pues que hacer otra cosa y la otra cosa que que hicimos junto con Cabrero Pacheco y Ketterer es utilizar la distancia intrínseca plana entonces tenemos otro teorema de estabilidad que dice lo siguiente si tengo toros con curvatura escalar muy pequeñita y negativa bueno negativa y casi cero entonces esta sucesión va a converger a un toro plano entonces aquí tengo esto mis toritos convergen a un toro plano y pues como le hice en la otra slide este que lo puedo parafrasear en términos de épsilons y deltas entonces cualquier variedad que satisfaga estas condiciones va a estar muy cercano en distancia intrínseca plana a algún toro plano y bueno esto es todo lo que les quería decir la verdad es que no los quería agobiar con ninguna demostración pero si quieren saber detalles por favor pregunten aquí estoy muchas gracias Raquel le agradecemos con aplausitos virtuales digo ya pueden prender sus cámaras y micrófonos este hay preguntas ya te hicieron algunas sí ya me hicieron algunas bueno yo quise tengo una cuando trabajas en una parte y dijiste que utilizabas un termo de compacidad para esta parte de 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 que no te servían todas las corrientes que te quedabas con más en particular si no me recuerdan las las ik drn sí supongo que porque ese espacio de corrientes tiene alguna propiedad interesante que te permite probar el termo de compacidad no es cierto o sea ocurre que tiene alguna propiedad importante sí sí es cierto y tiene que ver como con lo que estaba hablando con Jesús Núñez Simat que y que tiene que ver también con con el ejemplo con el que empecé que tiene que ver que estos espacios o estas subvariedades las estoy viendo con con una función con una medida va entonces este por ejemplo estos límites dije dije al final la medida en esta parte tiene peso igual a 2 entonces no es como el volumen normal sino que cuando integre esto va a tener peso 2 y aquí esto ya desapareció porque las orientaciones se invertían entonces si si yo no restrinjo aún aún más mis corrientes las medidas que puedo obtener son cualquier medida de radón en rn ajá entonces no quiero cualquier medida de radón quiero aquellas que tengan multiplicidad entera porque se parecen más a las variedades sí ok gracias sí ¿alguna otra pregunta? bueno pues muchas gracias Raquel perdón por las interrupciones muchas gracias por la invitación